Ex-combatientes de Malvinas y también con Javi Batista, a quien volvemos a compartir aire. Les agradecemos por venir hoy, por acompañarnos también en algo que debe ser difícil para ustedes, pero que sin embargo también es importante hablarlo, sobre todo ustedes que también están relacionados de alguna manera a lo que es la Liga Amateur Platense. Estamos con Carlos Mercante, quien es tío de Fabián Ferrareso, el ex-técnico de Nueva Alianza, ahora también en algunas funciones dentro del Alvinegro. También con Eduardo González, que contribuye con Peñarol, está también metido en lo que es el Carbonero. Y como decíamos, con Javi Batista, que sabemos la relación que tiene con Centro Fomento de los Hornos. Bueno, primero, muchachos, gracias por estar acá y bueno, por también poder contar esto que es, como decía recién, debe ser difícil para ustedes. Bueno, gracias antes que nada por la invitación. Y bueno, la presentación ya la hiciste vos, yo vengo como tío de Fabián Ferrareso, pero además invitado especialmente por la fecha, ¿no? Por ser el combatiente. Eduardo, gracias por venir. Javier, vos me comentabas que das una mano ahora en Peñarol, bueno, también relacionado de alguna manera a ambos temas. Sí, sí, yo soy el secretario, por ahora soy el secretario de Peñarol, agradeciendo la invitación de ustedes. Bueno, estoy acá para homenajear a mis compañeros caídos. Javi, bueno, ahora en otras funciones, en Fomento, vimos la camiseta que le hace homenaje también a los caídos y a los veteranos de Malvinas. Realmente, bueno, un lindo gesto dentro de una institución también muy importante en la Liga. Sí, gracias por la invitación. Orgulloso de que este medio, que para mí de alguna manera es como un hijo, que lo quiero de esa forma, que trate este tipo de temas, teniendo en cuenta, más allá de la fecha, que el 2 de abril está cada vez más cercano, y que para, siendo hijo de excombatiente para los veteranos y para la familia de los excombatientes de Malvinas, empieza a ser una fecha importante. Todos aquellos que somos familiares sabemos que él es combatiente cuando se acerca el 2 de abril, empieza a pasar días complicados en donde hay que acercarse, charlar con ellos, estar muy atentos a sus necesidades. Y es un estado de ánimo que me parece, lo vamos a charlar seguramente con los muchachos, estir hasta junio o julio, que es la fecha de finalización de la guerra. Agradecido de poder estar acá, de poder transmitir lo que, de alguna manera, también era el legado de mi viejo, que era poder transmitir, más allá de que él no hablaba mucho del tema, pero sí que se reconozca, el excombatiente, por una sociedad que le dio la espalda, una sociedad que llenó la plaza el 2 de abril del 82, más allá de que fueron los milicos los que los mandaron a los muchachos a Malvinas, había una plaza apoyando, había una sociedad que después al regreso les dio la espalda, entonces me parece que los excombatientes estén en los medios de comunicación, podamos charlar del tema, es tratar de devolverle de alguna manera todo aquello que le quitamos, que fue la vida, porque la realidad es que todos los jóvenes que fueron a Malvinas, les cambió la vida para siempre haber participado de esa batalla, entonces como sociedad le debemos justamente la vida y, de alguna manera, se lo tenemos que devolver, homenajeándolos todos los días, no solamente el 2 de abril, estando cerca, acompañándolos, escuchándolos, y por eso creo que es importante que los medios de comunicación se empiecen a hablar del tema, más allá de que en el último tiempo se habla un poco más, pero bueno, nunca es suficiente. No lo dije, pero Rubén Batista, tu papá, quizás yo lo doy por sentado, pero también está bien decirlo, bueno, como decía, una situación difícil porque muchos perdieron la vida y a otros les cambió, ¿cómo hacen ustedes para transitar el día a día? También es importante que no queden el 2 de abril, sino en cada momento del año, pero bueno, en esta fecha seguramente sea más complicado, ¿cómo hacen ustedes para seguir adelante después de todo lo que pasó? Sí, sí, en realidad estas fechas son medio complicadas para uno por lo que ha vivido, y bueno, con el apoyo de la familia, el apoyo de mis amigos, la contención de ellos, bueno, así se va pasando. Y también nos comentabas, bueno, hoy en los medios de comunicación, pero siempre en escuelas, y seguramente en otras instituciones, también reflejando un poco lo que sirvió también para que de alguna manera no vuelva a pasar. Sí, sí, por supuesto, hoy estuvimos, gracias a Dios fuimos a dos escuelas, damos charlas, yo estoy en una institución y damos charlas a chicos de jardín, a chicos de primaria, a chicos de secundaria, a gente adulta, donde nos llaman jubilados para contar nuestra experiencia. Se suma Fabián Ferrareso también a quien saludamos aquí en Pase a la Liga, Fabi, vos tenés un tatuaje también muy alusivo a lo que estamos hablando. Sí, hace un año y medio más o menos me lo hice, lo tenía pensado desde antes, pero bueno, hace, yo tengo 34 y cuando empecé a crecer y ya llegué a los 18, 20 con Kanki que es mi tío, empecé a desarrollar más que una relación de tío, somos amigos y él también simultáneamente en ese momento empezó a contar más cosas, lo que había vivido, empecé a sentir un poquito más, y lo sentí más adentro y empecé a averiguar y él nos contaba cosas, a mí me impresionaba mucho porque la valentía que había que tener para estar en las situaciones, el límite que vivió, era muy grande, aunque no la haya elegido, la tuvo que vivir y la superó, y la superó después en la vida en general y me pareció por lo menos algo que me gustaba y una muestra de respeto hacia él y hacia los demás combatientes, dejar marcado eso, que entre las dos cosas que están ahí en el tatuaje, una de las situaciones que me genera una gran significación en la vida es Malvino. Esplasmó una idea Fabi que de alguna manera también tuve yo y que por H y por B todavía no he llevado adelante de tatuarme, pero justamente era un tatuaje que también pensaba, no les pudo alianza, porque es un tatuaje, aclaremos, fusionado Malvinas con el escudo de alianza. Exactamente, yo tenía una idea parecida, sí, va a ser de alianza también, pero sí, realmente es una iniciativa que tuvo Fabi que cuando me lo mostró me puso muy contento y realmente me emocionó mucho. Carlos, según lo que nos decía Fabi, al principio no hablabas tanto quizás del tema, hoy por ahí lo podés hacer un poco más, ¿cómo fue ese progreso tuyo? Bueno, para poder justamente empezar a sacarlo afuera que quizás es también lo que te ayude a vos. No, en realidad no es que no hablaba al principio, lo que pasa es que Fabi nació en el 82, entonces si bien yo hablaba, porque realmente nunca me costó demasiado tocar el tema, por suerte, lo que pasa es que él, a medida que él fue creciendo, empezó a escucharme con más interés y a, digamos, justamente interesarse más por el tema, pero digamos, no era que yo no lo hablaba, yo siempre lo hablé, lo que pasa es que el tema de hablar de Malvinas es un tema muy particular, tenés que saber con quién hablarlo, si realmente al otro le interesa, la cuestión de Malvinas tiene algo muy fuerte, claro, muy especial para nosotros, entonces es difícil hablarlo con cualquiera, y es difícil hablarlo con alguien que por ahí te das cuenta que no del todo le interesa, entonces hay que ser muy medido cuando hablas de eso. Carlos, comentá algo que a partir de la presentación de nuestra camiseta, que lleva en una de sus mangas el mapa de las Islas Malvinas, y bueno, con el número recordatorio de mi viejo, a partir de la historia que empezamos a contar con la camiseta, se me acercó el tío de uno de los chicos del club, de Pascuel, que también es combatiente, y justamente comentaba eso, Gustavo, si no me equivoco el nombre, que no es fácil hablar sobre Malvinas, y cuando lo hablan entre excombatientes, no hay mucho más para decir, o sea, uno habla y hay cosas que no hacen falta explicar. Claro, lo que pasa es que entre nosotros nos entendemos, hemos pasado tantas cosas juntos que solamente por ahí con la mirada y conversando uno se entiende. Claro, y además no necesitas explicar, hay muchas cosas que cuando hablas con otro tenés que explicarlas y es difícil de explicarla, y entre nosotros no hace falta. En el caso de mi viejo, recién ahora en el final se había soltado hablar un poquito más, pero durante mucho tiempo su tesitura fue no contar mucho, ni hablar mucho del tema, porque tenía la postura y nos decía que hablar con nosotros de Malvinas era trasladarnos su sufrimiento, que cuando uno tiene una empatía con una persona, cuando uno quiere mucho a una persona, y esa persona le cuenta algo que sufrió, lo sufre con él. Entonces para no trasladarnos ese sufrimiento, mi viejo durante mucho tiempo cayó el tema, no hablaba demasiado, quizás se soltó un poco más cuando empezó a reunirse con sus compañeros del Regimiento 1, Patricio, una vez por mes, y ahí empezó a contar un poquito más, pero bueno, cada uno tiene su postura, como decía Carlos, bueno, a él no se le complicaba tanto, ¿cómo era tu caso? No, como sea en mi caso, no, en mi casa no se habla directamente, yo en mi casa no hablo, yo tengo hijos chiquitos, tengo uno de 13 y una nena de 10, y en mi casa tampoco con mi señora no se habla, por el asunto de que, bueno, pasan cosas fuertes. Mi viejo me ha contado poco, y entre eso, bueno, el hambre, comer de la basura, son cosas que además, más allá de que todos sabemos que son cosas a los que fueron obligados, prácticamente, porque si tenés hambre no te queda otra, pero a pesar de ello, imagino que también de alguna manera hasta puede llegar a ser avergonzante, más allá de que no les quedaba otra, y entonces, bueno, esto de trasladar el sufrimiento, me parece que es bastante complicado, y en el caso tuyo, además, Eduardo, que formaste parte del regimiento más golpeado de toda la guerra de Malvinas, como regimiento 5. Sí, yo estuve en el regimiento 7, en la compañía B, estuve, en Malvinas estuve en Monte London, y bueno, fue una de las compañías que más bajas tuvo, y la hemos pasado muy mal, que sí, en realidad sí la pasamos mal, mi compañero, que se llamaba Ferrer Aldo, lo mataron, y bueno, después tuve que enterrar a varios chicos, compañeros, que al otro día cuando estuve prisionero, tuve que enterrarlos en una fosa común, y bueno, y todas esas cosas pegan y quedan marcadas. Bueno, y de todas maneras, por un lado está esto de hablar, quizás no lo dicen todo, o para que también a la otra persona al momento de contárselo no le llegue tanto el sufrimiento, y bueno, de todas maneras, como decíamos, con voz reciente, toca contarlo también en escuelas, o en diferentes lugares, eso también es importante de alguna manera, porque lo podés sacar hacia afuera, y también que lo conozcan más chicos, bueno, todavía en escuelas son pequeños, pero de todas maneras también. Sí, sí, pero para que sepan, porque esto es parte de la historia, esto no se tiene que olvidar, y bueno, en realidad me cuesta más hablarlo en mi casa con mis hijos, que sacarlo en la escuela, yo conversé con gente, no tengo problema, pero por ahí en casa, viste, se torna medio distinto. ¿Les da bronca, como decían recién, hay gente que por ahí no les interesa escuchar? ¿Les da bronca encontrarse con esa gente? También en la fecha del 24 de marzo yo hablé en la previa con personas que no sabían por qué se conmemoraba. ¿Dan bronca todas esas cosas cuando se trata de nuestro país? No, no sé si bronca, porque en realidad es entendible. Es entendible por la política de malvinización que hubo desde que volvimos. Entonces, la gente no sabía realmente qué había pasado, porque no tenían cómo enterarse, si no tenían un conocido, un familiar o alguien cercano que hubiese estado, no tenían forma de enterarse. Los gobiernos se encargaron de que no se supiera, sobre todo, fundamentalmente los militares se encargaron de que no se supiera lo que había pasado por cuestiones obvias, porque lo que decía recién, el tema del hambre y del frío, está bien, no son cosas... el frío es una cosa normal teniendo en cuenta dónde estábamos. El hambre no era tan normal teniendo en cuenta que había prohibiciones y estaban relativamente cerca de dónde estábamos, pero puede ser una falla de logística. Pero el tema de que uno de los enemigos que teníamos eran nuestros propios superiores, eso ya deja de ser normal, ¿no? Hubo muchos casos y de hecho hay muchas denuncias erradicadas en Río Gallegos sobre torturas, sobre torturas de los propios superiores a los soldados. Todas esas cosas no... justamente por eso no hubo esa política, como te digo, de desmalvinización que no se quería, no querían que la gente supiera realmente lo que había pasado. Entonces, el desconocimiento de la gente es normal. Uno lo que tiene que hacer es que no te duela que el otro no sepa y contarlo, como decía Eduardo recién. Contarlo, contarlo, dar charlas, dar charlas en las escuelas, en cuanto lugar se pueda dar charlas y contar, y contar, contar qué es lo que pasó, contar por qué pasó y contar también cuál es el objetivo real de por qué están los ingleses en las islas, ¿no? No se limita solamente a un conflicto armado, va mucho más allá de todo. Hay un tema de recursos naturales explotados por ellos, hay un tema de la proyección a la Antártida, hay una cuestión mucho más grande, una enorme base militar en el Atlántico Sur, que está claro que no es para proteger a los isleños, porque no puede tener una base militar de 3.000 soldados para proteger a 2.500 isleños. Entonces, va todo mucho más allá de lo que fue solamente el conflicto, ¿no? Decían recién de la necesidad de contarlo, ¿tienen algo en particular que quieren recordar de aquella época? Bueno, eran muy chicos, pero quizás hay algo que los haya marcado, ¿tienen algo que quieran reflejar aprovechando también la actuación? No, yo... ¿Marcado? Bueno, sí, marcado, yo decía que... Sí, yo decía que todos los que fueron a Malvinas, en realidad ninguno volvió, muchos murieron y los que volvieron en realidad no son los mismos que fueron, ¿no? O sea, marcados quedaron todos, algunos, bueno, lamentablemente ni siquiera tuvieron la posibilidad de volver, otros volvieron heridos, con lo cual esa marca también estaba a simple vista. Y fuimos chicos y volvimos grandes. Claro, tan cual. No, y además que el número de suicidios postguerra es más alto que el número de muertos en batalla, de alguna manera. Eso demuestra también, respeto obviamente la opinión de Carlos, pero desde mi punto de vista sí hubo una sociedad que le dio la espalda, de alguna manera por desconocimiento seguramente, pero... El despego del Estado hacia nosotros. Desconoce a aquel que no se preocupa tampoco por conocer la historia, y lo que yo decía hace un rato, la plaza estaba llena el 2 de abril del 82, entonces como sociedad me parece que tenemos una deuda con el veterano de Malvinas. En el caso de mi viejo, sin duda que lo llevó toda la vida, porque jamás pudo dormir en paz, noches en las que se despertaban los gritos, incluso muchísimos años después, no en el 83, en el 84, sino décadas después de la guerra, y también tenía la tesitura de no volver a Malvinas con pasaportes. Ahora, últimamente, se ha dado la posibilidad de que muchos excombatientes puedan volver a las islas, pero, bueno, mi viejo decía, si a Brasil puedo ir con documentos, si puedo cambiar de provincia con documentos, ¿por qué tengo que ir con mi territorio, con un pasaporte, si es un territorio argentino, y es como si estuviese yendo al exterior? Entonces, él, paradójicamente, después de este tipo de reuniones que había tenido con sus compañeros de trinchera, tomó la decisión de viajar un fin de semana, y dijo, el lunes voy a comprar los pasajes, y el domingo falleció. Evidentemente, no quería hacerlo, y seguramente hoy estará ya sin pasaporte, siendo un soldado más de Malvinas, guardando nuestro territorio, pero, bueno, como decía Carlos, por la vía diplomática es un territorio que tenemos que recuperar, porque nos corresponde, porque es nuestro, y, obviamente, lo que hicieron los militares fue un error gravísimo, que han tenido que pagar todos ellos y nosotros también, pero me parece que la forma hoy por hoy es seguir dialogando, seguir buscando la manera, no yendo a Gran Bretaña, como lo ha hecho el presidente, y charlar de cualquier otro tema, menos del tema Malvinas, sino defender lo que es nuestro, y además seguir reivindicando la lucha de nuestros excombatientes, tratando de recuperar la identidad de muchos de los que fueron enterrados en el cementerio de Darwin y hoy por hoy no tienen una identidad definida en el cementerio. Entonces, bueno, me parece que es una lucha que como sociedad todavía nos debemos. Bien, recordamos que estábamos con Javier Batista, con Eduardo González, también con Carlos Mercante y con Fabián Ferrareso. Si les parece, vamos a ir a una breve tanda, así después seguimos hablando un ratito más con ustedes. Una marca, una señal, un estilo. Radio Única La Plata, 87.9. La primera del dial. Benbar, construcción en seco. Una casa a tu medida. Proyecto, ejecución, ampliación, créditos bancarios, procrear. Encontrános en Facebook como Benbar o al teléfono 435-6489. Benbar, construcción en seco. Inmobiliaria Francisco Bienes Raíces. Alquileres, compra, venta, no lo dudes. En los hornos comunicate al 450-1114. En Parque Sicardi, al 441-4011. Inmobiliaria Francisco Bienes Raíces. La seriedad que todos necesitan. ¿Estás pensando en tatuarte? Tatuma Estudio. Trabajos personalizados, variedad de estilos, materiales descartables. Búscanos en Facebook como Tatuma Estudio. Ponele color a tu vida. Francesca Restobar. Eventos, shows, despedidas, cumpleaños, varieté y mucho más. Vení a probar nuestras pizzas y pastas caseras. Teléfono 417-7517. Gual celular 420-9897. Vení a Francesca Restobar. 71, entre 17 y 18. Francesca Restobar. Grupo Aires. Centro de entrenamiento semi y personalizado. Spinning y método pilates. Profesores de la UNLP a cargo. Siete años de experiencia nos avalan. Grupo Aires. Conocenos en nuestras dos sucursales. En 63, entre 140 y 141. O en 66, entre 140 y 141. Consultas al 456-1085. En Facebook, buscanos como Grupo Aires Redes. Los momentos únicos deben tener un gran recuerdo. Subeniles Susi. Casamientos, bautismos, cumpleaños y mucho más. Pasa por 36, entre 20 y 21. De lunes a sábados, de 10 a 18 horas. Llámanos al 421-9717. Subeniles Susi. Siempre pensando en vos y en tus momentos. Comunicate con nosotros. Dejanos tu Whatsapp. 221-458-7649. Radio Única La Plata. 87.9. CRIBA. Centro Recreativo Infantil Barrio Aeropuerto. Infantil Barrio Aeropuerto. Entramos a la liga. Ahora, acompañanos. Calle 2 y 611. Asociación Iris. Un club que crece. Sumate a la familia del multicolor. Te esperamos en el predio de calles 143 y 517. O en la sede de calle 23 entre 43 y 44. No te quedes con las ganas de organizar un partidito. La Caldera del Diablo. La única cancha de la ciudad con refrigeración por agua. La Caldera del Diablo. Fútbol 5. Calle 77 entre 17 y 18. Reserva tu turno al 453-0955. MRC Indumentaria. Conjuntos, camisetas, camperas y todo lo que buscas para la actividad deportiva. Todo lo que buscas para la actividad deportiva. Encontrarnos en Facebook como MRC Indumentaria. O llamanos al 451-4825. Complejo Rock and Goal. Torneo de fútbol 7 sintético. Inscripciones abiertas. Martes, jueves, sábados y domingos. Consultar al 221-557-5524. No te pierdas la oportunidad de jugar en el mejor ambiente de la ciudad. Hola, soy Pablo Zavala, arquero de Forever. Y al igual que vos, escucho Pase la Liga. Hola, soy Pablo. Hola, soy Pablo. Clou hiero. No te pierdas la oportunidad de jugar. Te pierdas la oportunidad de jugar en el mejor ambiente de la ciudad. debes llegar a ir en minerar. La idea de jugar en el mejor ambiente de la ciudad. Hola. Cuando yo te pierdas la oportunidad, tenemos olika royalty기가 de la ciudad. Y al igual que nosotros te pierdas laayım契 Mississippi. Y al igual que nosotros te pierdas la pierws worshipame la IX ransom. Y al igual que nos problemas, Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, sobre esta tierra, y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia, sobre esta tierra, último bloque de Pase de la Liga, seguimos con columna especial, en este caso, homenaje a los caídos y veteranos de la guerra de Malvinas, recordamos que estamos con Javier Batista, que también es hijo de excombatiente, de Rubén Batista, con Eduardo González, en representación, en este caso, de Peñarol, y también con Carlos Mercante, y con Fabián Ferrareso, de parte de Nova Alianza, hablaban bastante también entre ustedes, es verdad que se entienden, y mucho hablando, por lo menos entre ustedes dos, comentaban también lo difícil que fue volver, cuéntanos de aquella época, de cómo se hace también para volver a empezar, después de una situación, bueno, como les tocó vivir. Bueno, no sé si querés contar vos, yo, en realidad, seguramente la historia mía de reinserciones es diferente a la de él, porque yo volví herido, yo estuve bastante tiempo internado, después, cuando fui a casa, finalmente, fue como a fin de año del 82, recién pude volver a casa, pero en silla de ruedas, después volví a estar internado, me volvieron a operar, o sea que todo mi proceso de reinserción fue muy particular. Igual yo siempre digo que, en mi caso, y a lo mejor tiene que ver esto de que yo de entrada pude hablar sin ningún problema, para mí tuvo mucho que ver el tema de haber estado internado, porque fue como una terapia, ponerle, porque no tuve tiempo yo de, estando herido y estando con todo ese barullo en la cabeza, de meterme de golpe en una sociedad que, tal vez, como dijo hoy, recién él, no tenía idea de lo que había pasado, o sí tenía idea, pero también hubo muchos que no supieron separar, por ahí, a los excombatientes de los militares, y el hecho de haber perdido, se pusieron en contra de los militares, y eso hacía también que estuvieran en contra nuestro. Yo toda esa parte, perdóname, yo toda esa parte no la viví de entrada, porque yo estuve internado mucho tiempo, entonces yo, los que tenía al lado mío, eran todos iguales que yo, y el que no estaba igual, estaba peor, o un poquito mejor, pero no tenía tampoco mucho de qué quejarme, ¿me explico? porque los que estaban al lado mío estaban todos iguales. Uno de los bloques se abrió con una canción de una banda de acá de La Plata, que se llama La Caverna, cuyo uno de los integrantes es nieto de Estela de Carlotto, y la canción se titula Culpables de no morir, para mí es una de las mejores canciones hechas sobre Malvinas, y habla de eso un poco, de lo que decías vos, de culpar de la derrota de alguna manera, más allá de que fue de los militares, pero también culpar a los excombatientes, quizá la sociedad les dio la espalda también por eso, ¿un poco sienten eso también o no? Yo creo que sí, al principio sí, al principio sí, pero es lo mismo que decía hoy, es un tema de desconocimiento. Sí, como sale en mi caso, bueno, yo cuando vine, yo no estudié, bueno, empecé a buscar trabajo, y iba a todos lados a pedir laburo, y nadie me quería dar, porque cuando les decía que había estado Malvinas, y viste cómo es, este loquito tuvo la guerra, y viste siempre todo te daba la espalda, pero no sabían, no sabían lo que habíamos pasado, lo que estábamos pasando nosotros, ¿entendés? Yo estuve cuatro años sin laburar, en mi casa mi vieja me mantuvo, hasta que bueno, después conseguí un laburo, bueno, pero nadie nos quería dar laburo, como dice él, a él no le tocó vivir eso, pero yo que vine, y estaba bien, y viste, nadie me quería dar laburo. Javi, contabas algo de lo de tu papá, ¿qué te reflejó él de aquellos primeros años, después de volver? Poco, en realidad, sé lo que, las fechas, digamos, en el caso de mi viejo, andaba chichoneando ya, con mi mamá, o ahí, en una relación que todavía no era tal, pero mi vieja estaba re enganchada, mi viejo se hacía el difícil, y cuando volvió, enseguida se pusieron de novio, rápidamente se casaron, en diciembre del 83, yo nací en octubre del 84, y también consiguió trabajo bastante rápido, me parece que eso pudo haber ayudado un poco, para que de alguna manera, se reinserte en la sociedad, más allá de siempre tener, cierto, digamos, de alguna manera, enojo con la sociedad, que pensando, no de una manera egoísta, porque él de alguna manera, se había podido reinsertar, pero sí por todos sus compañeros, por todos sus hermanos de la guerra, como decía él, de ver al de al lado, complicado para poder conseguir trabajo, este, pero sí, fue, fue durísimo, este, para él, nunca lo pudo superar, pero bueno, este, fue su lucha, con la cual, la pudo sostener durante 35 años, bueno, menos 33, y un día dijo basta, no pudo soportar más la mochila, y bueno, está descansando. Con respecto, en el bloque anterior, Javier nos contaba, de la historia del padre, también, con las ganas de volver a las islas, o por lo menos, acercarse lo más que pudiera, y cuál fue el caso de ustedes, que hicieron volver, lo hicieron, no, no tuvieron ni siquiera ganas, de que eso pase. Sí, en mi caso, sí, yo volví, dos veces fue, volví, cuando salí de ahí, dije, algún día voy a volver acá, bueno, y después, a los 25 años, volví, en el 2007, y después, volví a ir en el 2011, así que fui dos veces, el primer viaje, se me hizo medio complicado, llegar ahí, ver, todo lo que había pasado, a ver, a ver dónde había estado, y no podía creer, no podía creer los lugares, porque yo estuve 60 días, en el mismo lugar, y no me podía mover, 200 metros de la redonda, porque por ahí, si llegaba, si se hacía de noche, me perdía, y bueno, nada, y estuve dos meses ahí, y nada, no podía, ir a ningún lado, creo que una vez, bajé al pueblo, y, volví, la segunda vez, y bueno, la segunda vez, me fui, como ser, a pasear, en el segundo viaje, el primero me costó, pero bueno, en el segundo, me hizo bien también. Carlos. Sí, yo volví también, volví también, en el 2007, que fuimos con, con siete compañeros más, y, después fui dos veces más, a mí, a mí lo que me pasó, fue, en realidad, todos los viajes, cada vez que voy, me moviliza, el primer viaje, bueno, fue el primero, el segundo, lo hice con mis hijos, con todo lo que implica, estar con tus hijos, en ese lugar, mis hijos eran, ya, grandes, en el 2012, tenía 18, 21, y el último viaje, que fue, en el 2014, fui con un grupo de compañeros, también, y con todos los hijos, de los compañeros, y todos los viajes, a mí me movilizan, la verdad, me hace bien, como en el 82, más allá de que, el lugar, el lugar, siempre decimos, que la diferencia, es que lo ves en colores, claro, porque, en el 82, obviamente, los colores son los mismos, pero, pero, uno se acuerda, todo gris, cuando vuelve, lo ves, más grande, también, hasta sale el sol, parece, hasta sale el sol, y hasta había días de calor, es verdad, pero, a mí me moviliza, cada vez que voy, de todos modos, yo iría, cuantas veces pueda, iría, iría a Malvina, porque aparte, me parece, que es una manera, de, de, de mostrar pertenencia, ¿no? Estar ahí. Yo tengo una cuenta pendiente, que, que voy a volver, voy a ir otra vez, y quiero volver con mis hijos, para que vean dónde, qué es lo que pasó, qué es lo que, qué me pasó a mí, ¿no? Sepan, que el padre estuvo ahí. Sí, yo seguramente, ojalá, sin pasaporte, ojalá, tengamos la chance, de recuperar nuestro territorio, eh, seguramente, bueno, esto es una, iba a contar algo, que por ahí más, más familiar, pero, bueno, probablemente, hasta pueda llegar a ir con, con los restos de mi padre, a dejarlos allá, de alguna manera, eh, para, para que también, más allá de que no sea lo físico, pero que, que su recuerdo esté, esté allá también. Me, me interesaba también preguntarles a ellos, eh, el valor de los clubes, eh, también, en la contención del excombatiente, por ahí, en el caso de Carlos, eh, acompañando a Fabián, eh, conoció a Nueva Alianza, pero también, eh, nos contaba fuera de aire, que, que, llevaba a sus hijos a fomento, pero, ¿cómo ven a los clubes, en respuesta a, a contener al excombatiente, a tener un lugar donde trasladar alguna de sus emociones? No, en realidad, en el club donde estoy yo, donde estoy en Peñarol, hay poca gente que sabe que soy excombatiente, así que, bueno, eh, como sea el presidente, Pablito sabe, bueno, eh, me da una mano, todo, pero, bueno, hay gente que no, no tiene ni idea que yo estuve en Malvinas, entonces, bueno, se torna diferente. Sí, yo en mi caso, no, no, no sé qué contestarte, porque nunca participé, dentro de un club, claro, yo llevé cuando mis chicos eran chicos, yo llevé a fomento, pero a jugar, y después, con el tema de Fabián, con la relación que tengo con él, lo acompaño en los partidos, no, no, no directamente participando dentro del club. Y vos, Fabi, en tus, en tus charlas, eh, traías el tema Malvinas en una charla técnica, por ejemplo, o no, o, o capaz no traer el tema, pero, cargarte, de, de por ahí alguna historia de tu tío, para trasladarla al jugador, más allá de que, el fútbol no es la guerra, pero, sí, el sentimiento que uno le pone a una cuestión. No sé si en una charla técnica, pero, eh, sí, en, en cuanto al desarrollo mío como, como técnico, cuando empecé a dirigir la primera, particularmente los primeros seis meses, fueron, bastante complicados, y, yo algo que rescato, que forma parte de las cosas, que Eduardo dice, va a ir a charlas, bueno, le he dado unas cuantas charlas, es que más allá de, de la revisión histórica, que es importante para que sepamos, qué es lo que pasó, cómo, cómo se dio, cuál fue el contexto, el valor humano es lo que cuentan, porque uno a veces, por, ni mi edad, no se queda trabado, en cosas que son una pavada, se obstaculiza y se nubla, y, si uno se replantea la situación, o a mí me ha pasado, usar como, como analogía, digo, bueno, si este tipo estuvo ahí, con todos los problemas que había, y era mucho más chico, sin embargo, fue para adelante, probablemente, porque no le queda otra, pero lo hizo, yo no me puedo traer por esto, tengo que encontrar una solución, entonces, más que trasladárselo a los jugadores, lo he usado como, como apuntalamiento individual. En el caso de mi viejo, los clubes fueron importantes, en el caso, primero, él arrancó trabajando, de alguna manera, creando un club de fútbol infantil, como fue, como es Juliana Aguirre, y me parece que, también era un lugar, en el que él podía, trasladar sus emociones, poder, charlar con los chicos, estar, de alguna manera, también, relajado, ubicado en otra cosa, y no tener que estar, repensando en el tema, y después, ya sumado, a fomento, también, donde pudo entablar, un montón de, de relaciones, que, que terminan, haciéndote más fácil, el día a día, y, en nuestro caso, desde el club, fundamentalmente, intentamos homenajear, con la camiseta, a todos los excombatientes, llevar su legado, de, de, de malvinero, de que el tema, no se acabe, de que no, se termine, el día que muera, el último excombatiente, sino que, los hijos, de los hijos, que los chicos sepan, que charlen, de que sepan, de que están hablando, cuando se habla, de malvinas, la idea, de la camiseta, un poco fue esa, porque además, nos sentamos, en el vestuario, a charlar con los chicos, a trasladar, y a contar, qué significa, ese 014, en la camiseta, y además, es la forma, también, de, plasmar, lo que es la familia, para el club, en donde, en el caso de mi viejo, me acompañaba siempre, a todos los entrenamientos, a todas las canchas, sea local, visitante, en el interior, donde sea, entonces, también es, darle significado, a Malvinas, y también, la importancia, que tiene, la familia, para los clubes, que para nosotros, los clubes, son una familia, este, entonces, principalmente, esa fue, nuestra idea, y esperemos, que sirva, este, para, para poder llevar, las Malvinas, a cada rincón, de al menos, de la ciudad de La Plata. Bien, bueno, estamos, sobre el final del programa, pero me había quedado, con un dato, que tiraste vos, Carlos, de tu viaje, junto a otros excombatientes, imagino que también, debe ser importante, compartirlo, en ese sentido, para también, poder superarlo, con gente, que también lo vivió, contanos, o cuéntenos, de esa relación, con otros excombatientes. Sí, bueno, Eduardo, no lo dijo, pero en realidad, él también viajó, con un grupo de, no sé si lo dijo, con un grupo de excombatientes, para mí, en particular, el primer viaje, si algún excombatiente, todavía no viajó, y está pensando, tiene que ser, con compañeros, el primer viaje, tiene que ser, con tus compañeros, porque, porque el impacto, es muy grande, y, un ejemplo, por ejemplo, si vos viajás, con tu familia, es muy difícil, ponerte a llorar, ver nada, en realidad, no ver nada, estás en el medio del campo, porque para ellos, sería el medio del campo, para tus compañeros, no, pero, y, y ponerte a llorar, de la nada, y, tus compañeros, no te preguntan, por qué lloras, simplemente, o lloran con vos, o te abrazan, o esperan que se te pase, en cambio, tu familia, te preguntaría, y, tal vez, no sabes qué decirle, ¿no? La contención entre nosotros, claro, porque tal vez, no sabes, ni siquiera sabes, por qué estás llorando, entonces, por eso digo, que el primer viaje, es fundamental, hacerlo con tus compañeros, y, ¿encontraron su posición? Sí, 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 ¿y cosas? También, sí, de hecho, algunas me las pude traer, yo, yo cuando volví de Malvinas, no me traje nada, tengo compañeros que sí, han traído, la ropa, como mínimo, la ropa, sí, la ropa, y lo que teníamos puesta, algunos, claro, yo, ni siquiera lo que tenía puesto, traje, porque como yo, a mí me hirieron allá, así que, cuando salí de Malvinas, salí en una camilla, y, así que no traje absolutamente nada, nada de allá, y, y bueno, en el primer viaje que hice, por suerte, pude traer algunas cosas, me armé una vitrina que tengo en casa, este, como un pequeño museíto, este, con, y un borseguí, una zapatilla, un, ¿que eran tuyas, la reconociste como tuyas o no? Sí, Ah, mirá vos. Sí, no sé si exactamente mías, pero estaban en mi posición, estaban en mi pozo, yo llegué a mi pozo, y había, había borseguíes, había, este, frazadas, distintas, distintas cosas que eran nuestras, si no eran mías, eran de mi compañero. Bueno, en el caso de mi viejo, volvió con la medalla, que tenían seguramente, también ustedes, no, yo no la tenía, no. Una medalla, troquelada, en el caso de mi viejo, el 014, la del troqueladora, te iba a preguntar que era el 014. El troquelado era para partirla, en el caso de morir en la guerra, y volvía a la medalla. Es lo que el cruzaba, ¿no? Claro. En realidad, yo tuve que enterrar a muchos compañeros míos, y, y los enterramos así, como, no sacábamos nada, porque, estábamos a órdenes de ellos, y ellos decían, que lo teníamos que enterrar, y tirarlo ahí, y nada. Sí, y aparte, había muchos, yo particularmente, no tenía esa medalla. Se ve que no alcanzó para todos la medalla. Como para un montón de otras cosas. Este, bueno, justamente el 014, lo que significa es, por suerte volvió entera. La medalla que, bueno, hoy la tiene mi abuela. Gracias por estar acá nuevamente. ¿Quieren cerrar con algún mensaje? Algo que no hayan dicho, pero les gustaría también, en este nuevo aniversario, recordar? Y a mí, bueno, primero agradezco la invitación, está bueno, poder hablar en un medio de difusión así, porque la escucha mucha gente, mucha más gente, que la que te podés encontrar en la calle. Y sí, a mí me gustaría, dejar como mensaje, bueno, que no nos olvidemos, fundamentalmente, de los caídos, que sigamos con esta campaña, que estamos haciendo, de reconocer a los 123, caídos que están en Darwin, sin una identificación, más allá de, de cuestiones semánticas, de si son o no son NN, me parece que el sentido real de la cuestión no pasa, por un tema de diccionario. Son compañeros que murieron allá, que están enterrados, y que la familia no puede ir a dejarle una flor. No es lo mismo para una madre, dejar una flor en la tumba donde está su hijo, que dejarla en un pedazo de mármol, que dice, solo conocido por Dios, que tal vez la madre ni siquiera cree en Dios, entonces el hijo no lo conoce nadie, y el hijo está en una tumba a 40 metros de esa madre. Entonces, para mí es muy importante que se reconozca a los muertos en Darwin. Saben, yo por ahí me siento con eso, porque yo no me quiero meter con el asunto de los familiares. Solo los familiares quisieran saber si quieren ser reconocidos. Hay que preguntarles a ellos, si en realidad quieren que sean o no reconocidos. Porque hay padres que no quieren ni que se toque la tumba donde está supuestamente entrando su hijo. Yo estoy con Carlos, que me va a decir... Igual, no quiero entrar en un debate con esto, igual se le preguntó a los familiares, y los cuerpos que se van a identificar son pura y exclusivamente aquellos que los familiares estuvieron de acuerdo. Ningún otro. Javi, algo de lo que dice la canción que decía yo hace un rato, que para mí es una de las mejores sobre el tema Malvinas, porque para los 40 millones de argentinos, decir las Malvinas son argentinas, es un cliché que se menciona todos los días de abril. Yo a eso le sumo que las Malvinas son argentinas, pero todos los excombatientes también son argentinos y no tenemos que olvidarnos de ellos. Yo quiero hacer una invitación para que el primero de abril se hace una vigilia, para recordar nuestros caídos, nuestros héroes, que son los que están allá, en la Plaza Malvinas. Empieza el sábado a las 19 horas. Muy bien, bueno, nuevamente gracias también a Fabián Ferrareso que se ha acercado. Bueno, es importante charlarlo también con ustedes, que son los que en realidad lo vivieron. Así que gracias. Y bueno, estaremos también acompañando seguramente en los diferentes actos que se hacen para esta fecha. Muchas gracias. Nosotros tenemos dos minutos. Nicolán se me hace señas porque hay un sorteo. Tenemos el nombre del ganador del short de MRC Indumentaria. Leo Ramírez es el ganador, así que seguramente nos vamos a estar comunicando de manera privada. Bueno, nos vamos. Es complicado volver a hablar después de un tema tan profundo, pero de todas maneras nosotros ya estamos terminando el programa. Mañana, como decíamos, una nueva fecha de la liga, así que acérquense a los clubes. Y bueno, nosotros estaremos volviendo el lunes a las 16 también con el nuevo presidente ligista. Nos vamos y volvemos el lunes. Chao. Chao.